En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a presentar con la ayuda de Dios una sinopsis histórica de la formulación trinitaria. Es decir, una visión de ese periodo difícil, confuso a veces, que va desde el tiempo del Nuevo Testamento, básicamente del siglo I, hasta más o menos el concilio de Calcedonia. Incluso habría que ir un poco más, y ya estamos hablando del siglo V. Es decir, son los cuatro o cinco primeros siglos del cristianismo, en los cuales los creyentes tienen que preguntarse, de una manera, llamémosla reiterada, ¿Quién es Dios? ¿Qué sabemos de Dios, ahora que hemos conocido a Jesucristo? Es una pregunta muy profunda, y que en cierto sentido, resulta inesperada. Es verdad, y ya lo hemos comentado, que en el Antiguo Testamento, encontramos una serie de expresiones que anticipan lo que nosotros hoy conocemos como el dogma trinitario. La manera como se habla de la palabra, y la manera como se habla del espíritu, en algunos pasajes del Antiguo Testamento, dan a entender una realidad que va más allá de lo puramente metafórico. Pero, pasar de ahí, a la afirmación de una naturaleza y tres personas, es algo que tendría que costar muchas discusiones, mucha oración, mucho discernimiento. ¿Cómo se dio ese proceso? En esta exposición, no nos vamos a concentrar tanto, ni en los nombres, ni en las fechas. Esos nombres y fechas, son muy fácilmente accesibles, y son bastante conocidos, por ejemplo, a través de Internet. Lo que quisiera destacar aquí, y es lo que modestamente quiero ofrecer como un aporte, es lo que podríamos llamar, las grandes líneas de pensamiento, que llevaron finalmente, a esta formulación del dogma trinitario. Es decir, ¿cuáles eran los problemas que estaban en juego? Y, ¿cómo se encontraron unos criterios hermenéuticos, que llevaron finalmente, a una conclusión? Es decir, que, en la columna de la izquierda, tenemos, lo que podríamos llamar, una síntesis de los problemas, y luego, en la parte de la derecha, tenemos, algo sobre los criterios hermenéuticos, y sobre cómo se llegó a unos términos que podemos llamar términos clave. Muchas personas intervinieron en esto. La gran mayoría de quienes nos ayudaron a llegar a una formulación aceptable, bastante aceptable, del dogma trinitario, la gran mayoría de ellos vivieron y murieron como católicos, pero tenemos también algunos casos, muy notable el de Tertuliano, que, a pesar de brindar aportes muy valiosos, sin embargo, finalmente, terminaron retirándose del gran rebaño de la Iglesia Católica, por diversas razones. Es decir, que es un camino accidentado. Esto no es, este no es un recorrido simple y suave. Es un camino accidentado. Y la causa de esa dificultad, o de esas dificultades, no es sólo por la incapacidad de la inteligencia humana para comprender completamente quién es Dios. El problema no es solamente ese. Hay también una serie de factores externos, por ejemplo, factores políticos, que entran en juego dentro de esta historia. Y los emperadores sabían muy bien que la unidad de pensamiento religioso favorece la unidad y la prosperidad del imperio. Por eso, nos encontramos varios emperadores que favorecen lo que nosotros entendemos como fe católica, pero también hubo emperadores que pusieron todo su esfuerzo en la dirección opuesta, por ejemplo, dándole fuerza al arianismo. Es evidente que esas presiones externas terminaron teniendo una gran incidencia en la Iglesia. Hubo un momento, por ejemplo, en el que la gran mayoría de los cristianos eran arrianos. Es decir, la postura ortodoxa, la que después grandes autores como Tomás de Aquino van a exponer, esa postura era minoritaria. Y la gran mayoría de la gente tenía una idea diferente. O sea que esto incluye controversias, pugnas, destierros, intrigas, traiciones, toda una historia en la que se entrelaza lo más espiritual con lo más mundano. Ese factor no se debe perder de vista. Entremos, pues, a cuáles son las cuestiones, las cuestiones originales. ¿Cómo se plantea el problema? ¿Por qué surge esto? Bueno, es evidente que el Señor Jesucristo se presenta y toda su misión se realiza en consonancia y en una continuidad o respuesta con lo que venía del Antiguo Testamento. Nosotros, al decir Antiguo Testamento, pues ya estamos tomando una determinada postura. Para ellos no era el Antiguo Testamento, eran las Escrituras. De modo que esas Escrituras, conocidas entre los judíos básicamente como la ley y los profetas, son las que anuncian la llegada del Mesías. Hay textos que hemos visto en nuestro curso de misterio de Dios, sobre todo Jeremías capítulo 31, Ezequiel capítulo 36. En Jeremías 31 se habla de una nueva alianza y esa nueva alianza requiere un nuevo sacrificio, por supuesto. se habla de una difusión del Espíritu en Joel capítulo 3, se habla de un Espíritu que llega a nuestros corazones en Ezequiel capítulo 36. En el libro del Deuteronomio se dice expresamente que vendrá un profeta como Moisés y se supone que son palabras del mismo Moisés. Dios les enviará otro profeta como yo. Entonces sí había anuncios del Mesías. Recordemos también aquel texto bien citado de Miqueas y tú Belén, tierra de Judá, no eres la más pequeña de las poblaciones de Judea porque de ti saldrá, de ti saldrá un jefe, de ti saldrá el Salvador. Además está la gran promesa que Dios le ha hecho a David que el reinado no se apartará de su casa, pero en tiempos de Jesús esa palabra se vuelve incomprensible porque realmente es el Imperio Romano el que está mandando y el que ejerce como rey, es decir, Herodes, de ninguna manera puede decir que sea descendiente de David. En todo caso, las Escrituras apuntan a la llegada del Mesías. pero luego resulta que esas Escrituras tienen como primero y fundamental de todos los mandamientos que Dios es uno. amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, Deuteronomio capítulo 6, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y Dios dice claramente, allá en el libro del Éxodo, en las diez palabras, en el decálogo, dice, no tendrás otros dioses ante mí, Dios es uno, es el único. con ese monoteísmo tan claro tienen que suscitarse pronto dificultades y la primera que aparece es la cuestión bíblica textual, es decir, hay textos de la Escritura que inmediatamente nos hacen nos hacen preguntarnos, nos obligan a preguntarnos. Por ejemplo, aquello de que Cristo se manifiesta Señor del Sábado. El Sábado es una institución divina. De hecho, el mandamiento del Sábado es algo tan característico de Israel que puede decirse que junto con la circuncisión es un modo de pertenencia. Los extranjeros que guardan los Sábados tienen promesas de parte del Dios de Israel, pero Cristo se manifiesta superior al Sábado. Cristo dice, habéis oído, pero yo os digo. Y ese habéis oído proviene en su mayor parte de la ley misma de Dios. y Jesús dice, yo os digo, ¿quién es este? Y luego, el mismo Cristo perdona pecados. Es decir, todos estos actos propios del Mesías son actos propios de Dios. Entonces, ahí se va planteando el problema. Luego, varias de sus acciones proclaman también esta divinidad aún sin palabras. Recordemos que algunas de las promesas que Dios había hecho, luego resulta que las cumple Cristo. Aquello de ofrecer un gran banquete y luego Cristo multiplicando los panes. En el Antiguo Testamento, el único que es Señor de las aguas es Dios. Ya desde la creación Él es el que es capaz de separar las aguas. en el libro de Job abiertamente Dios le dice a este hombre, a Job, le dice, ¿quién le puso un límite a la arrogancia de las olas? Es solamente Dios el que gobierna sobre las aguas. Y vemos a Cristo caminar sobre el agua. Y vemos a Cristo frenar la tormenta. Con toda razón, se preguntan los que están con Él, ¿quién es este? Entonces, lo divino por utilizar esa expresión se hace presente de tal manera en la vida de Cristo que es inevitable la pregunta. Todavía más por un hecho que también hemos destacado. Y es porque la manera como Cristo se refiere a Dios es extremadamente cercana, es continua, es personal. No parece que sea simplemente un modo de hablar. mi Padre sigue obrando, yo también obro. Lo que yo veo, eso hago. El Padre está en mí, yo estoy en Él. Ese modo de hablar tenía que suscitar incomodidad y finalmente rechazo en algunos judíos, sobre todo en las autoridades judías. Por eso le dicen en algún lugar, nosotros no te condenamos por ninguna obra buena, sino porque siendo hombre te haces Dios. Luego parece bastante claro que para los contemporáneos de Cristo había ya un problema por resolver. ¿Por qué éste actúa como Dios? ¿Por qué realiza cosas que son propias de Dios? ¿Por qué éste se tiene por Dios? Al final del Evangelio de Juan encontramos expresiones como ésta, sin mí nada podéis hacer. Esas no son palabras que haya dicho jamás un profeta. Usted se imagina a Ezequiel diciendo al pueblo, sin mí nada pueden hacer. Eso no cabe. Usted se imagina incluso al mismo Moisés diciendo algo parecido. Y luego cuando Cristo dice que también a él se le ore. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan en mi nombre y se les concederá. Y si me piden algo, dice Cristo, yo lo haré. O sea, está diciendo que va a recibir oración. El mismo verbo que utiliza para referirse a la oración que se le hace a Dios es el verbo que utiliza para referirse a su propia manera de recibir las súplicas. Es inevitable entonces que se plantee el problema de quién es Cristo en relación con la divinidad, quién es Cristo en relación con Dios. Ese es esencialmente el problema textual. Pero el problema textual es más agudo porque hay algunos textos que abiertamente presentan a Cristo como Dios. Tal vez el más claro, el del prólogo del Evangelio de Juan la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros dice pero esa misma palabra ha sido nombrada antes de un modo absolutamente único. En el principio ya existía la palabra la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y Dios era la palabra y luego dice y esa palabra se hizo carne. Es inevitable la pregunta. Pero si aceptamos que esa palabra es Dios y que ese Dios se ha hecho carne pues entramos también en otras dificultades con otros textos. En primer lugar con un gran cúmulo de textos que presentan las limitaciones de esa palabra encarnada. Ese Cristo palabra encarnada dice mi alma está triste hasta el punto de la muerte. Ese Cristo se llena de terror en Getsemaní. Ese Cristo llora con tristeza por el rechazo de Jerusalén. Ese Cristo podríamos decir golpeado profundamente por la muerte de Lázaro llora también. Ese Cristo se alegra. todas estas acciones pertenecen muy bien a la psicología y al comportamiento humano. Pero un Dios así que se asusta que se entristece y de hecho la oración misma de Cristo también levanta muchas preguntas. Es muy complejo. Muy muy difícil. Entonces ¿quién es realmente Cristo? algunas respuestas iniciales pueden venir a nuestra mente aparte de las que conocemos por el catecismo. Uno puede pensar que Cristo tal vez pues es el mismo Dios pero como vestido de otra manera. Pero ahí ya rápidamente vamos entrando en terrenos de herejías. Eso se llama modalismo. como que Cristo es una presencia de Dios. Mejor dicho el mismo Dios se viste de distintos modos pero luego a ver cómo vas a explicar que ese que se ha hecho presente que se ha puesto ese vestido luego ora al Padre. Entonces ahí cómo es. Él se pone el vestido para hacer la oración y al mismo tiempo se quita el vestido para oír la oración. reconozcamos que es que es difícil es difícil porque no sabemos cómo compaginar la unicidad de Dios con la presencia de este Cristo que en todo se manifiesta tan humano pero en tantas ocasiones hace unos despliegues de poder de sabiduría de bondad de ternura de misericordia que sólo son posibles en Dios. A eso llamamos la cuestión bíblica textual. Luego viene la cuestión del lenguaje revelado. Cuando tratamos de hablar de quién es Cristo y tratamos de quedarnos solamente con el lenguaje bíblico rápidamente nos damos cuenta que simplemente hay una serie de textos que nos ponen a andar en círculos. Parece esto pero luego parece esto otro pero luego parece esto otro. Tenemos este versículo pero también este versículo también este y también este y empiezas a dar vueltas con los versículos y no parece que estés avanzando. Entonces algunos empezando por el mismo tertuliano empiezan a utilizar palabras que no son estrictamente bíblicas se atribuye precisamente a este hombre a tertuliano se atribuye la primera mención de la tríada lo que nosotros llamamos trinidad entonces qué hacer con esas palabras es decir la palabra tríada o la palabra trinidad no aparece en la escritura es que para entender la escritura necesito palabras que no están en la escritura necesitamos de esas palabras esta controversia llegó a ser bastante fuerte porque algunos pensaban que si no se utilizan otros conceptos que no están en la escritura pues simplemente vamos a seguir en ese juego en círculos o poner unos versículos a otros pero si empiezas a utilizar palabras que no están en la escritura no es eso contaminar la revelación eso es lo que llamamos la cuestión del lenguaje revelado eso es como contaminar la revelación algunos pensaban así por lo menos es decir nos damos cuenta que si vamos a utilizar esas otras palabras posiblemente junto con esas otras palabras estamos también introduciendo otras ideas otras enseñanzas otras doctrinas que eso no es lo que nos ha dado Dios en su palabra eso no es lo que nos ha dado en la escritura entonces estamos suplantando la autoridad de Dios y la enseñanza que viene de él la estamos suplantando con aquellas palabras que para nosotros son las verdaderamente comprensibles pero no será que el precio que estamos pagando por tratar de comprender no será que ese precio es finalmente el precio de digamos negar no estaremos negando lo que Dios nos enseñó y si fuera ese el caso y si nosotros estuviéramos negando lo que Dios nos dio entonces en vez de comprender lo que estamos haciendo es traicionar cómo saber que no estamos traicionando la palabra cuando utilizamos palabras que no están en la Biblia ideas que no están en la Biblia algo de esta resistencia permanece también en nuestro tiempo así por ejemplo hay personas que sienten que cuando se utilizan categorías filosóficas lo que estamos es helenizando la Biblia el ad es uno de los nombres que tiene toda esa región de Grecia y el mundo helenístico es el mundo griego entonces la helenización del lenguaje teológico es la entrada de la filosofía griega como herramienta dicen los optimistas como contaminación dicen los pesimistas contaminación del lenguaje cristiano la helenización sería una especie de traición y por eso la única manera de conservar el mensaje bíblico en su pureza es ateniéndonos a las palabras mismas de la escritura ateniéndonos a lo que allí aparece entonces incluso entre algunos sacerdotes uno encuentra esa resistencia me acuerdo un sacerdote amigo mío que decía que hubiera pasado en la historia del mundo si en vez oiga esta pregunta tan interesante si en vez de expandirse el evangelio dentro de una matriz básicamente griega y por lo tanto quedar tan impregnada de ese lenguaje helenístico filosófico helenístico que tal que el evangelio hubiera llegado primero a otras culturas que se yo culturas agrícolas o culturas de cazadores y recolectores en áfrica o culturas de lo que era la antigua arabia o culturas de la india que hubiera pasado tendríamos otro sistema de pensamiento tal vez más cercano al mundo semita por eso algunos en este tema del lenguaje revelado hacen toda una oposición como si fueran prácticamente incompatibles el bando semita y el bando griego entonces se oyen expresiones como decir los semitas nunca pensaron en términos de alma y cuerpo eso es una contaminación del mundo helenístico entonces volvamos a la pureza del mundo semita la inmortalidad del alma por ejemplo ese es un tema completamente filosófico griego eso no tiene nada que ver con la fe cristiana esas palabras se escuchan a veces en congresos de teología o en lugares donde se plantean esa clase de temas hay una gran desconfianza ahí sobre qué es lo que realmente podemos aprobar o no podemos aprobar y uno de los refugios de eso es vamos a cobijarnos vamos a meternos solamente dentro del mundo semita vamos a quedarnos solamente con la terminología semita y con el mundo semita y en ese mundo semita pues ahí estamos seguros porque ahí es donde está la verdad mientras que lo otro son distintas contaminaciones que han venido de distintas culturas sobre todo del mundo griego y del mundo romano porque efectivamente suelen ser los mismos los mismos que critican la filosofía griega pues también critican el modo organizativo administrativo y de poder en los romanos entonces para ellos así como hay que purificar la exposición de la fe cristiana de estos trazos griegos pues también hay que purificar la estructura de la iglesia de toda esa parafernalia de toda esa jerarquía romana eso es ajeno eso es contaminación fíjate hasta donde llega ese problema la cuestión del lenguaje revelado entonces llevamos hasta ahora dos situaciones bien preocupantes por una parte que los textos bíblicos no son fáciles de entender que los textos bíblicos parecen suponer un rompimiento con el antiguo testamento y que los mismos textos bíblicos parecen oponerse unos a otros por otro lado nos damos cuenta que no es fácil salir de esa situación porque con los solos textos del nuevo testamento incluso con el auxilio que nos pueda dar la interpretación veterotestamentaria todavía es muy difícil aclarar las grandes y difíciles preguntas porque vemos que empieza uno como ya hemos dicho varias veces empieza uno a dar vueltas en círculos en el sentido de que a cada versículo le puedes encontrar tal vez otro versículo y entonces ahí a donde llegas en el siglo tercero hubo un hombre que quiso romper esa esa situación de difícil interpretación bíblica haciendo afirmaciones bastante rotundas sobre quien es Cristo la afirmación fundamental viene de un sacerdote de Alejandría en el norte de Egipto hacia mediados del siglo tercero año 250 260 estamos hablando de Arrio y el planteamiento de Arrio es muy sencillo mira Dios solo es uno Cristo es una criatura de Dios Cristo fue hecho por Dios el Hijo fue hecho por Dios es una criatura una criatura de altísima dignidad una criatura incomparable puedes decir que está por encima de todos los ángeles puedes decir que está muy próxima a Dios pero una cosa es la gloria que solo merece Dios el honor la honra en griego se dice la doxa de ahí viene doxología una cosa es la doxa que solo merece Dios y otra cosa muy distinta es otra cosa distinta es lo que tú vayas a decir de Cristo entonces Cristo es una criatura es una criatura de altísima dignidad que se ha hecho presente entre nosotros que nos ha dejado preciosas enseñanzas y que de esa manera pues nos ha salvado ese es el punto así lo plantea Arrio la postura de Arrio resulta sumamente atractiva tanto para aquellos que venían de la matriz de pensamiento judío como para aquellos que venían de la matriz de pensamiento pagano el Arrianismo de inmediato tiene una gran capacidad de atraer la atención los corazones tanto de judíos convertidos al cristianismo como de paganos convertidos al cristianismo y es bueno recordar aquí por qué bueno en el caso de aquellos que vienen del judaísmo la respuesta es muy sencilla es muy fácil admitir la enseñanza de Arrio porque Arrio no me obliga a renunciar a lo que yo siempre he pensado Dios es solamente uno y eso no tiene ninguna discusión yo puedo seguir diciendo mis oraciones sobre todo aquel famoso Shema Israel del Deuteronomio capítulo 6 el Señor nuestro Dios es solamente uno eso queda sin discusión es decir es bien fácil de aceptar el Arrianismo si uno viene del judaísmo pero también para los paganos el Arrianismo es mucho más atractivo que otras posturas es más atractivo porque porque es más fácil de comprender efectivamente cuando uno evita el Arrianismo entonces tiene que empezar a responder preguntas muy difíciles sobre aquello sobre aquello de uno y tres entonces el hijo es igual al padre pero el hijo no es el padre el hijo merece la misma gloria del padre pero en el fondo son un solo Dios entonces eso es más difícil de exponer entonces el Arrianismo es atractivo para la mente pagana porque es más fácil de exponer más fácil de predicar es más narrativo si se quiere además en el mundo pagano la frontera entre lo humano y lo divino no estaba vacía no había un abismo absoluto recordemos que dentro de los paganos ya había la idea de estos que eran llamados héroes como Aquiles por ejemplo en la obra de la Ilíada sabemos que Aquiles se supone que era una combinación entre Dios y hombre en la mentalidad pagana se daban relaciones sexuales entre dioses y mujeres entre diosas y varones entonces en el mundo pagano había como una especie de tonalidades que llenaban el vacío entre lo humano y lo divino esas tonalidades en parte estaban en los relatos legendarios como estos grandes relatos épicos la Odisea o la Ilíada pero también esas tonalidades estaban llenas por las creencias en distintos seres que eran como emanaciones de la divinidad recordemos que en el platonismo Dios es el ser y es el uno pero de ese Dios emana todo lo demás de modo que entre lo que nosotros llamaríamos la creación y Dios hay una especie de continuidad como cuando uno se va alejando de una luz tú no pasas automáticamente de la luz perfecta a la tiniebla absoluta sino que vas pasando por una serie de grados entonces el mundo mental arriano es muy atractivo para la mente pagana también por eso porque en las concepciones de todos estos seres muchas veces seres de luz equivalentes o parecidos a nuestros ángeles pues en esos seres hay todo un continuo en el que te puedes mover y decir que Cristo es el primero dentro de ese continuo pues eso facilita muchas cosas además Arrio tenía unos cuantos textos bíblicos muy bien escogidos como aquello de que el padre es mayor que el hijo el padre es mayor que todos que está en el evangelio de Juan o aquello de aquello que encontramos en la carta a los colosenses ahí donde se dice que en Cristo está la divinidad pero claro es como una divinidad que acompaña y sobre todo nos dice esta carta que el es el primogénito de toda criatura primogénito parece indicar que el es una criatura y que de ahí en adelante hay otras criaturas o sea si es cierto que en el está la divinidad está como revestido de la divinidad o está poseído por la divinidad pero al mismo tiempo el es una criatura entre muchas criaturas el arrianismo por eso resulta muy atractivo el arrianismo tuvo mucha fuerza es verdad que en el año 324 el concilio de Nicea condena el arrianismo y como fruto de ese concilio se supone que tenían que incluso destruirse todas las obras de Arrio y así se hizo pero una cosa es destruir los libros o en ese caso los rollos de pergamino o de papiro y otra cosa muy distinta y mucho más difícil es vencer las ideas de hecho como hemos comentado en otros escenarios y en otras ocasiones uno puede hallar verdaderas trazas de arrianismo también en nuestra época también en nuestro tiempo uno ve que hay arrianismo en distintos lugares no es sino darse cuenta la gran cantidad de libros de teología y de teólogos que a toda costa tratan de minimizar lo que pueda darle un carácter sobrenatural a Cristo entonces negar el nacimiento virginal negar la resurrección negar los milagros es evidente que hay un arrianismo larvado que sigue funcionando que sigue caminando que sigue reptando en el subsuelo de la iglesia católica también en nuestro tiempo y eso sale en facultades de teología eso sale en seminarios eso sale en libros que son vendidos incluso en librerías católicas bueno este es el conjunto de la problemática una cuestión bíblica textual compleja porque no sabemos cómo relacionar con el antiguo testamento porque hay dificultad entre los mismos textos luego la cuestión del lenguaje revelado si de verdad podemos acudir al mundo filosófico si el auxilio de la filosofía es real o tal vez lo que hace es complicar más las cosas y luego pues tenemos el gran desafío arriano van a venir muchas otras herejías habría que mencionar por ejemplo el nestorianismo habría que mencionar el evionismo ya dijimos el modalismo sabelianismo o sea hay muchas herejías pero la gran mayoría de esas herejías tienen que ver en primer lugar con la persona de Jesucristo y son más propias de un estudio en un curso de cristología aquí nos interesa sobre todo el arrianismo entre otras cosas porque si uno lo piensa bien prácticamente todas las otras herejías vienen a ser hasta un cierto punto hijas del arrianismo porque en el fondo lo que están negando siempre es la realidad de Cristo como verdadero Dios o como verdadero hombre planteada así la problemática entonces vayamos un poco a cómo son los criterios hermenéuticos es decir qué ha hecho la iglesia qué han hecho los creyentes para responder a estos tremendos desafíos y resulta que el más importante de todos los criterios no está escrito en este tablero pero es el que llena todo y es el gran criterio que ya aparece desde comienzos del siglo II por ejemplo en las palabras del gran San Ignacio de Antioquía obispo y mártir que como sabemos murió en Roma en el año 107 apenas empezando el siglo II y ese gran criterio hermenéutico es la verdad de nuestra salvación ese es el gran criterio hermenéutico hemos sido o no hemos sido salvados realmente salvados por Dios en Cristo Cristo es el salvador sí o no asegurar la verdad de la salvación fue siempre el criterio de criterios para todos estos grandes pensadores muchos de ellos mártires grandes testigos de la fe y grandes maestros de la misma fe el gran gran criterio hermenéutico es hemos sido salvados sí o no por supuesto la respuesta es sí entonces todo aquello que niegue la verdad de la salvación todo aquello que empaña la verdad de la salvación todo aquello que disminuya la verdad de la salvación de inmediato tiene que hacer saltar nuestras alarmas y tiene que producirnos una gran desconfianza y una gran distancia ejemplo supongamos que alguien dice Cristo era un ángel como los ángeles que aparecen en varios lugares en muchos lugares en la escritura ángel con apariencia humana el modo estándar de comprender aquellos personajes que se presentan en el libro del génesis que van primero donde Abraham y que luego van donde Lot esos eran ángeles también se habla de ángeles en el libro de Tobías concretamente de un ángel el ángel Rafael pero el ángel Rafael tenía una apariencia completamente humana entonces supongamos que alguien dice mira lo que sucedió con Cristo es que Cristo era un ángel era un ángel que tenía apariencia humana como se cuenta en la escritura en varios lugares por algo la carta a los hebreos da como argumento para hospedar a los peregrinos creyentes les dice hospedenlos gracias a la hospitalidad muchos recibieron en sus casas ángeles entonces supongamos que yo tengo esa idea y supongamos que yo digo que Cristo es un ángel un ángel que tenía aspecto humano que queda de la pasión de Cristo si el cuerpo de él no es verdaderamente humano su sufrimiento no es verdaderamente humano su sufrimiento sería una especie de apariencia una especie de película en tres dimensiones algo así como lo que a veces se llama un holograma y si es una película pues en las películas la gente no está sufriendo realmente entonces ahí no hay sufrimiento es decir yo veía cosas que si fueran propias de un ser humano tendría que llamarla sufrimiento pero como no son en realidad de un ser humano ahí no hay verdadero sufrimiento pero resulta que ese sufrimiento cuando yo lo veo en la cruz de Cristo pues es una dimensión de amor porque el mismo Cristo dice nadie tiene mayor amor que el que da la vida y vaya forma de dar la vida que es morir en una cruz pero si él era un ángel pues no estaba sufriendo y tampoco estaba muriendo de modo que la cruz era un gran teatro entonces si la cruz era un gran teatro entonces ahí no hay un gran amor y si no hay un gran amor entonces en primer lugar hay un gran engaño y en segundo lugar mi condición como pecador sigue idéntica porque mi salvación proviene de una sobreabundancia de amor y esa sobreabundancia de amor yo la puedo detectar si el que está muriendo sufre como yo sufriría si unos clavos atravesaran mis manos pero si esas manos eran de mentiras y si esos clavos no estaban produciendo ningún dolor entonces yo no puedo decir que él estuviera haciendo un gran sacrificio y por lo tanto tampoco podría creer en ese amor y por lo tanto tampoco podría creer en esa salvación entonces uno se da cuenta que el gran criterio para los padres de la iglesia empezando por lo menos por San Ignacio de Antioquía es ese otro que es fundamental dentro de esta historia San Ireneo de León San Ireneo tiene ese famoso lema en su obra contra las herejías adversos hereces o contra los herejes dice San Ireneo de León dice Caro cardo salutis la carne la verdad de la carne de Cristo es el quicio podríamos también traducir libremente como la columna vertebral si hay verdadera carne en el Hijo de Dios si es verdad la encarnación entonces es verdad el sacrificio y es verdad la redención es decir el vínculo precioso entre la encarnación y la redención va a ser el gran criterio de criterios sobre esa base sobre ese gran criterio de criterios tenemos que entrar a mirar estos tres criterios derivados primero veamos los contextos es un criterio hermenéutico que no necesita mucha explicación se requiere mirar el contexto que es lo que se quiere decir en cada caso eso no es tan difícil pero luego viene el segundo criterio la capacidad explicativa de cada teoría o de cada enseñanza lo que queremos decir es que si tú tienes dos teorías por ejemplo la ariana y la católica y te das cuenta que la enseñanza ariana se defiende muy bien para dar razón de unos cuantos versículos pero realmente no tiene cómo explicar otros mientras que aquí tienes otra enseñanza que puede explicar los versículos explicados por el arianismo pero pero además puede explicar otros lo que tenga mayor capacidad explicativa seguramente está más cerca de la verdad eso va muy unido a lo del contexto no te quedes con un solo versículo si tú te quedas solamente con aquel versículo que dice de esa hora no lo sabe ni los ángeles ni el hijo sino solo el padre hablando del juicio final Cristo pronuncia esas palabras si tú te quedas solo solo con ese versículo entonces con ese solo versículo tú puedes montar toda una teoría por ejemplo una teoría ariana si tú te quedas solo con un conjunto de versículos como este que acabo de mencionar más aquel versículo de que él es el primogénito de toda criatura o sea si tú empiezas a seleccionar aquí y allá los versículos que apoyan tu teoría tu teoría parece sólida pero la capacidad explicativa no tiene que quedarse con un solo conjunto de versículos así sean bastantes en número necesitas una capacidad explicativa todavía mayor entonces me doy cuenta que la afirmación de que Cristo es criatura dejas en respuesta muchas cosas demasiadas cosas ese Cristo que en primer lugar ya no sería verdadero hombre pues ese Cristo no explica realmente el sufrimiento de la pasión estaríamos un poco en el caso de aquel ángel que toma una especie de cuerpo humano entonces Arrio se queda corto se queda muy corto frente a esos textos se queda muy corto para explicar por qué Cristo dice yo perdono yo te perdono la más elevada de las criaturas la más santa de las criaturas podría decir Dios te perdone porque él es el único que puede perdonar pero Cristo no utiliza esa expresión tus pecados están perdonados esa declaración ese yo te perdono de Cristo no hay manera de entenderlo si no afirmas la realidad de su divinidad entonces cuando se empiezan a quedar cortos algunos versículos o sea tu manera de explicar esos versículos en ese momento te das cuenta esto no es esta no puede ser la explicación esta no puede ser la verdad católica no puede ser no es eso es lo que significa capacidad explicativa y otro criterio hermenéutico es qué han dicho los grandes santos de la antigüedad y qué han dicho progresivamente pues va a haber más reuniones de concilios ecuménicos qué han dicho los concilios entonces la palabra de la iglesia el camino que ya ha hecho la iglesia es un camino que se vuelve importante por supuesto nunca tiene la altura de la sagrada escritura pero negar lo que ha dicho un concilio un concilio válidamente reconocido es algo muy difícil muy difícil de admitir es verdad que ha habido falsos concilios se habla por ejemplo en la historia de la iglesia del famoso latrocinio de Éfeso allá a mediados del siglo V una reunión de algunos obispos de distintos sitios que trataron de volver a echar volver a poner en marcha una gran parte del pensamiento arriano gracias a Dios vino al poco tiempo el concilio de Calcedonia y bueno dio bastante claridad al respecto entonces lo que la iglesia ha caminado tiene una autoridad es lo que nosotros llamamos tradición recuerda que la tradición no es un depósito muerto es más bien el acto continuo propio de la historia de la iglesia propio del caminar de la iglesia es ese acto continuo por el que la verdad se va transmitiendo y en el camino por el que se transmite se va comprendiendo también mejor entonces para cerrar esta parte de los criterios el gran criterio es somos verdaderamente salvos y lo que niegue empañe distraiga o explique mal esa salvación está equivocado y de ese gran criterio surgen estos otros criterios miremos siempre el contexto no nos quedemos con colecciones de versículos miremos en donde está la máxima capacidad explicativa y tengamos en cuenta el camino que ya ha recorrido la iglesia bueno siguiendo esos criterios poco a poco se fue llegando a unos términos clave son muchos pero los esenciales me parece dentro de este recorrido inicial que hacemos por la historia de la formulación trinitaria son estos que aparecen aquí naturaleza el hipoquémenon que a veces se traduce por subsistencia y la palabra persona pero hay que hacer una aclaración como se volvieron aceptables estos términos porque hemos dicho que algunos de esos términos pues resultaban por decirlo menos sospechosos causaban distancia como se volvieron aceptables estos términos bueno sucede una cosa sucede que estos términos sufrieron todo un proceso de depuración esa palabra es importante se fueron depurando y esa depuración significa que cada vez más intentan reflejar intentan expresar lo que nosotros mismos somos lo que nosotros mismos hemos podido entender por decirte algo es un ejemplo demasiado infantil pero es que sirve consideremos la palabra electrodoméstico o consideremos la palabra bioética o consideremos la palabra botella tal vez la palabra botella como tal y en todo caso la palabra electrodoméstico no va a aparecer la palabra bioética no va a aparecer eso no va a aparecer y sin embargo uno siente que aquello que afecta nuestra vida humana en profundidad alguna luz debe poder recibir de la escritura entonces como se conecta la revelación bíblica con las circunstancias muy diversas en las que podemos movernos los seres humanos piensa sobre todo en temas de bioética cuando uno trata de abordar esos problemas problema de células madre problema de que es exactamente la muerte problema de cuando empieza realmente la vida humana pues hay términos que tal vez no van a aparecer en la biblia pero esos términos aunque no están en la biblia están en nuestra realidad y en la medida en que nosotros tomamos nuestra realidad y la iluminamos con la palabra bíblica pues no vamos a decir que estamos traicionando a la biblia por ejemplo piensa en código genético evidentemente la biblia no va a hablar del código genético la biblia no va a utilizar la palabra cigoto pero la biblia si nos puede dar luces para esa realidad entonces si es posible en tantos casos de cuestiones morales iluminar nuestra realidad a partir de la revelación bíblica aunque las palabras no estén en la biblia pues parece que también nuestra comprensión de quien es Dios que es una pregunta que nos hacemos nosotros en nuestro tiempo debe poderse iluminar a partir de la sagrada escritura entonces una palabra como naturaleza es una palabra que con el uso filosófico estricto no aparece en la biblia pero si hay una naturaleza humana y esa naturaleza humana que yo la encuentro en mi realidad cuando la pienso profundamente esa naturaleza humana mía necesita ser iluminada por la sagrada escritura entonces en la medida en que afronto realidades y preguntas y sé que tienen que ser iluminadas por la palabra yo no miro esas realidades como incompatibles con la palabra divina más bien trato de ver cuál es el lugar que ocupan esas palabras dentro de la palabra de Dios entonces al hablar de nuestra naturaleza humana herida por el pecado yo no estoy traicionando la biblia estoy más bien iluminando una realidad que es mía que es propia que me encuentro a partir del texto bíblico por algo dice el evangelio de Juan que el espíritu santo nos conduciría a la verdad completa dentro de esa conducción es evidente que el pueblo de Dios se va a encontrar con preguntas doctrinales dogmáticas morales que no están enunciadas exactamente así en la palabra de la biblia en sus 73 libros terminemos estas reflexiones comentando brevemente que se llegó a entender con estos términos que ya nos acercan a las reflexiones sistemáticas que van a ser otros autores como un San Agustín o como un Santo Tomás la palabra naturaleza alude a aquello que es propio de un ser aquello que tiene por su propio origen naturaleza está emparentado con el verbo nacer el verbo nascor natusum quiere decir nací natusum in Bogota nací en Bogotá de ahí viene natura que es lo que nosotros traducimos por naturaleza entonces naturaleza es lo que tiene un ser independientemente de lo que otros seres le hayan dado y eso también excluye lo que venga por cultura por formación por educación por influencia externa lo que el ser tiene como más propio suyo por ser simplemente lo que es ese es el concepto de naturaleza entonces uno se da cuenta que la naturaleza es algo que permanece así por ejemplo una persona puede realizar grandes cosas muy nobles o puede realizar cosas espantosas y criminales y en ambos casos vemos la naturaleza humana es decir aunque metafóricamente nosotros decimos de una persona que ha hecho cosas horrendas decimos es una bestia todos entendemos que no es una bestia es un ser humano es un ser humano que ha realizado cosas horrendas su naturaleza no la pierde nos damos cuenta también que hay distintas naturalezas de acuerdo con los distintos seres ya he dicho el ser humano no se vuelve bestia la bestia no se vuelve ser humano el ser humano no se vuelve ángel el ángel no se vuelve Dios entonces la naturaleza es algo que permanece es algo que no es prestado es algo que no es recibido de otros es algo muy propio de cada uno tiene sus propiedades tiene sus características podríamos decir es propio de la naturaleza del águila volar no es propio del ser humano en su cuerpo simplemente con su inteligencia otras cosas logrará pero en su cuerpo no es propio de su naturaleza volar si lo intentas te llevarás un golpe o algo peor entonces esa es la naturaleza hay una naturaleza divina hay algo que es propio de Dios por ser Dios por supuesto toda naturaleza tiene derechos y tiene deberes como ser humano porque tengo esa naturaleza humana yo tengo unos ciertos derechos los cuales solemos llamar derechos humanos pero también tengo unos deberes deberes que yo no espero que tengan otros seres un cactus una ameba no tiene los deberes que yo tengo entonces la naturaleza trae obligaciones trae derechos es propio por ejemplo de la naturaleza divina lo que se estudia en los atributos es propio de la naturaleza divina la santidad la bondad la sabiduría etcétera eso es lo propio de la naturaleza divina la palabra hipokeimenon quiere decir subsistencia la subsistencia es como el sujeto a quien le atribuyo yo una acción hipo quiere decir debajo hipokeimenon es como lo que está debajo lo que subsiste debajo lo que está debajo de entonces por ejemplo esto Cristo en Getsemaní hay una acción está orando esa oración a quien se la atribuyo a quien uno se da cuenta que las atribuciones no son exactamente a la naturaleza si yo por ejemplo estoy comiendo o si yo cometo un robo o si yo tengo una obra de misericordia esa obra de misericordia o ese crimen no es de la naturaleza yo no digo la naturaleza humana ha robado yo no digo la naturaleza humana ha sido compasiva yo digo este o este o aquel ha cometido un robo o ha hecho una obra buena entonces la palabra hipokeimenon alude a eso que es lo que está debajo en donde se origina la acción en donde empieza la acción y esto es muy importante en el discernimiento trinitario porque la palabra hipokeimenon es la que va a servir para empezar a diferenciar lo que son propiamente las distintas subsistencias yo no voy a decir que en Getsemaní estaba orando el padre no yo no voy a decir eso yo no voy a decir que estaba orando la naturaleza divina yo diré ahí estaba orando Cristo es la única respuesta realmente consecuente ahí estaba orando Cristo entonces una subsistencia implica una asignación de acciones o de pasiones quien estaba padeciendo en la cruz el Espíritu Santo no estaba padeciendo la naturaleza humana simplemente en la cruz en la cruz quien estaba padeciendo entonces aquello que es sujeto de acciones o de pasiones esa es una subsistencia que en griego se dice hipokeimenon de la palabra hipokeimenon o en relación con hipokeimenon aparece otra palabra griega que es prosopon la palabra prosopon alude a persona hay toda una etimología en parte graciosa sobre lo que significa la palabra prosopon originalmente prosopon indicaba como esas especies de caretas que utilizaban los actores en los dramas de los griegos ellos se ponían una especie de careta pero también en latín hay un origen así un poco gracioso el tema es discutido pero algunos dicen que persona viene de personare o sea sonar con mucha fuerza precisamente por aquello de las máscaras que servían también para ampliar para aumentar el volumen personare pero que es lo que nos interesa sobre persona sobre la palabra persona lo que nos interesa es que la persona es aquella a la que yo puedo dirigirme yo no me dirijo a lo abstracto como la naturaleza la persona se dirige hacia mí a través de acciones o pasiones yo me dirijo hacia la persona a través de acciones o pasiones algunos autores como Cirilo de Alejandría hacen una confusión entre persona y naturaleza no fue fácil ese tiempo por la época del concilio de Éfeso no fue fácil ese tiempo comienzos del siglo quinto pero a lo que alude persona es eso la persona supone alguien que se dirige hacia mí que puede dirigirse hacia mí que puede actuar sobre mí o a quien yo me puedo dirigir por otro lado esa idea de persona se va enriqueciendo porque no llamamos persona simplemente aquello que es comienzo de una acción yo podría decir que un perro por ejemplo una mascota un perrito que se llama Rocky por ejemplo y Rocky entonces juega conmigo Rocky me está pidiendo alimento Rocky quiere que yo lo consienta o juegue con él en ese sentido Rocky sería una subsistencia pero yo no utilizo la palabra persona para Rocky a pesar de que cada vez más se habla de la personalidad que tienen las mascotas yo utilizo la palabra persona para una subsistencia en determinada naturaleza entonces la palabra persona viene a juntar en cierto sentido lo que es naturaleza y lo que es subsistencia santo Tomás lo describe con estas palabras subsistence inraccionali natura es una subsistencia pero una subsistencia en una naturaleza específica y realmente nosotros aplicamos esa terminología con propiedad básicamente a los seres humanos o por decirlo de alguna manera de ahí en adelante de ahí hacia arriba entonces aquello que tiene la dignidad de ser humano o más que ser humano a eso llamaríamos persona esa es la persona estos términos naturaleza subsistencia y persona van a ser los términos que van a ayudar a aclarar a exponer de una manera un poco más comprensible que es lo que sucede cuando nosotros hablamos del Dios uno y trino así nos lo conceda el Señor gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo